Los diputados de la Comisión del Agua analizarán, junto con personal de Interapas, el iniciar un nuevo programa de descuentos para usuarios morosos, a fin de que puedan ponerse al corriente en sus adeudos y con ello incrementar la eficiencia recaudatoria del mismo organismo operador. El legislador diputado Jorge Vera Noyola, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que desde el Congreso del Estado se ha insistido ante la Auditoría Superior del Estado en la integración total de funcionarios sancionados, que hasta el momento se integra a 85 personas sancionadas definitivamente, las cuales no podrán participar en el proceso electoral venidero. En el Congreso estamos presionando para que esté integrado definitivamente el padrón. Es un gran avance el que podamos tener ya un listado de quienes han fallado dentro del servicio público y además de manera definitiva, es decir, no haya ningún recurso que puedan hacer valer en contra de esto para que efectivamente se cumplan. Anteriormente, en las elecciones anteriores, por ejemplo, no teníamos estos padrones con la consecuencia de que algunos podían participar aún y cuando hubieran tenido una sanción de esta naturaleza. Entonces, seguimos presionando para que se integre de manera definitiva. Tenemos al menos ahorita ya 85 personas que integran el padrón, que ya son sancionados definitivamente, que no podrán participar, pero todavía falta una integración total. Los ayuntamientos deben respetar la Ley de Desarrollo Urbano y la Norma Oficial 083 en materia de rellenos sanitarios para considerar la autorización de crear nuevos fraccionamientos de vivienda acerca de estos sitios, señaló el diputado Martín Álvarez, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado. señaló perfectamente que tiene que cumplir con ciertos requisitos que están establecidos dentro de la Ley de Desarrollo Urbano como la misma ley en el caso de la Norma 083 de los rellenos sanitarios. Yo había comentado en anteriores ocasiones que cuando hay un relleno sanitario que realmente opera como tal, pues no habría ningún problema porque pudiera estar cerca alguna escuela, alguna construcción de viviendas, etc. ¿no?